Hola, me llamo Sofia. Y yo soy Annie. Y somos las Chicas en la Cocina. Hoy estamos haciendo sopapillas. Sopapillas son un postre mexicano tradicional. Son en pastelería con miel, chocolate y canela. Mmm, muy delicioso. Los ingredientes son 16 onzas de queso crema, un taza de azúcar, una cucharadita de vanilla, 16 onzas de borras de media luna, tres cuartos de una azúcar, una cucharadita de canela, media taza de mantequilla, un corte de una taza de miel, y chocolate. Primera, calenta el horno a 350 grados. Entonces mezcla el queso crema, y azúcar, y vanilla. Pone dos rolas en un ola. Entonces pone un saldo de queso crema encima de un rolo. Jugar otro rolo encima de un talo de queso crema. I'm sorry, I'm trying to read it. I'm sorry, I had to read and do this. But I knew there was no time when we couldn't redo it. You know? Mezcla tres cuartos de azúcar, canela, mantequilla. Pone mezcla encima de rolo. Entonces orna para treinta minutos. Lo vizna con miel en postra. Lo vizna con chocolate en peste. Disfruta!